Hace mucho tiempo en la selva Amazonia vivió un joven y apuesto guerrero, del cual una diosa se enamoró locamente, intentando por todos los medios hacerse con su amor. Pero el joven guerrero, que era todo un mujeriego, nunca la correspondió, haciendo que la diosa entristeciera. Los dioses del cielo envidiosos por sus atributos físicos y extrema masculinidad, no dudaron en castigarlo por rechazar a su hermana, transformándolo en un delfín y condenándolo a vivir en los ríos y lagos de la Amazonia. Poco tiempo pasó antes de que la diosa se enterara, y molesta fuera pedirle a sus hermanos que regresaran al joven hombre a su estado normal, pero se negaron rotundamente a cumplirle el deseo. La diosa buscó por todos los rincones posibles, pero jamás pudo encontrar al joven que amaba. Y sentía una gran culpa por lo sucedido, pues el amor que sentía era puro, y jamás hubiera deseado un castigo para su amado por no corresponderle. La diosa, en un intento desesperado por encontrarlo, lanzó un conjuro sobre todos los delfines de la Amazonia, haciendo que estos se transformaran en hombres por la noche. Buscó durante años, pero ninguno era el guerrero que tanto amaba. Entonces una vez más fue a pedirle a sus hermanos que regresaran al joven a la normalidad, pero se negaron nuevamente. La diosa furiosa entonces prometió que las hijas que tuvieran con mujeres mortales serían castigadas teniendo su primer hijo de un hombre delfín. Desde entonces las tribus cuentan que cuando celebran con música y baile, esa música llega hasta las profundidades de los ríos y lagos. Y cuando los delfines escuchan los sonidos de la fiesta bajo el agua, se dirigen a la orilla, transformándose despacio mientras se acercan en hombres altos y atractivos, cuando nadie los ve. Mientras todos bailan y beben, buscan a las mujeres más bellas y dulces del lugar. Cuando encuentran a la indicada, los atractivos delfines hacen despliega de sus encantos. Grandón para bailar, endulzarle el oído a las mujeres, beber sin emborracharse y caer bien a todos. Cuanto más avanza la noche, más cautivador se volverá el hombre delfín, sin causar la más mínima sospecha. Una vez que nadie puede más del cansancio, el hombre lleva a la mujer elegida a un paseo por la orilla del río o lago más cercano. Y si la chica es lo suficientemente pura, la llevará a lo profundo del río y desaparecerá. A los días la joven aparece de nuevo, para descubrir después que espera un hijo. Cuentan que la única forma de descubrir a estos seres es intentando quitarles el sombrero de paja que oculta el orificio por el cual respiran, justo en medio de la cabeza. Es por eso que cuando algún hombre de sombrero se presenta durante la época de fiestas, más específicamente en el mes de junio, los habitantes de la selva amazónica piden que se quiten el sombrero para asegurarse de que no sea un delfín. También cuentan que la mujer que ande por la orilla del río o sobre una canoa en la época de su menstruación, algún día recibirá la visita del delfín que irá a embarazarla, incluso si este es estéril. A causa de esta leyenda se les acredita a los delfines rosados la paternidad de los niños sin padre de la región. Y se cuenta que en algunos casos, hay niños registrados en las notarías como hijos del delfín. Esta leyenda me la contó mi abuela cuando era un niño, y dado a la triste situación que vive actualmente la selva amazónica, regresó a este relato a mi mente hace unos días. Esperemos que pronto terminen los incendios en esa región. Esto fue una página más del libro de Raciel. Puedes seguirnos por nuestras redes sociales que están en el comentario fijado de este video o suscribiéndote al canal. Los esperamos en el próximo relato. Pesteseamos una linda mañana, tarde o noche.